¿Qué tal, amigas y amigos de SNR Noticias? Me encuentro en este momento en el ejido Díaz Ordaz, o exequido Díaz Ordaz. Usted recuerda que en esta área, pues, se había inundado. De hecho, en esta zona fue donde sacaron a un grupo de cuatro personas quienes se habían quedado estancados en este lago, en esta parte. Pues, bueno, los bomberos, precisamente, habían realizado maniobras de salvamiento para poderlos sacar. Ya le había dicho a usted que este es un lugar muy, muy transitado por la ciudadanía. Quien urge, requiere ya, con urgencia, un puente en esta zona para poder transitar libremente. No son solamente los automóviles, son también personas que van a pie. Son niños, niñas de secundaria, de preparatoria. Gente que va a muchos lados. Y que requiere que este camino sea un camino, pues, ya fácil de transitar. ¿Para qué? Pues, para poder cumplir sus necesidades. Entonces, a veces sale más fácil para la gente de Villas del Sol ir a este centro supermercado Calimax que a los que están en la parte superior de, o por el Boulevard Geranios. Por citar un ejemplo. O quizá tienen familia que vive en Villas del Prado y ahorran alrededor de unos 4 o 5 litros de gasolina en, pues, dar la vuelta hacia todo lo que es Valle Verde. Y además, este lugar es un desahogo de tránsito formidable para todos nuestros amigos. Así que es importante que el Ayuntamiento de Ensenada tome y el Gobierno del Estado tomen la recomendación de realizar ya en lo más pronto posible un puente en esta área un puente bien hecho de dimensiones importantes para soportar lo que es el agua y también pues para poder hacer que la gente se traslade tanto los peatones como los automovilistas. Pues esta es la después de las lluvias así se ve este arroyo que llegaba hasta esta parte más o menos por aquella planta que está diablitos coquitos pues ahora ya está un arroyo un poco más seco pero pues continúa su presencia ¿Qué opina usted? ¿Cree que es necesario que se haga este puente? Coméntenos a través de la sección que se encuentra aquí abajo yo estoy informando para CNR Noticias desde el exegido Díaz Ordaz al borde del arroyo de Ensenada Tashiro Malekim ¿Qué opina usted?